¡Tengo comida! Se juega 16 puntos. El primero que haga 8 puntos cambia de cuadro. ¡Vámonos! ¡Buen saque! ¡Vamos a ver! ¡Ira! ¡Yo te lo olvido! ¡Sigue la bola! ¡Y fue Raya amigos! ¡Fue en tope del finolío! ¡Taco la cascada en forma 1 a 0! ¡Arriba el Ichi! ¡Buen saque! ¡Ayra! ¡No pasa la bola amigos! ¡Ay yo ya guachiro! ¡Los olivos informan 2 a 0! ¡Arriba el Ichi! ¡Papesa anda! ¡Me lo arrimamos! ¡Me lo ganas! ¡No va a perder! ¡Bájate! ¡Sigue! ¡Trole! ¡Fue en tope de la bola amigos! ¡Fue en tope de la bola amigos! ¡Fue en tope de la bola! ¡Vamos a ver! ¡Está fuera la bola amigos! En los amigos no hay rayas. 2-0 arriba el Ichi. Malas a Malas. Saludos compa Luis López. Sigue, sigue. Mira el Chori. Le dio para la gente. No, no tanto. Le pegó al Taquero. Le pegó al Taquero. Está afuera. No, no tanto. 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 Voy Chori. Gracias, güey. Y esa es mi diestra, güey. Con las dos, con la mano que le quede tirar. Es que le juega dos a dos al bombe. Le van a pelar la piel. Aparte trae combinado el Chor con el pelo. No combina, Chori, no combina. Me hubiera traído los tenillos naranjados, Chori. Está afuera. No pasa la bola, amigos. Si fue rayado el Chori, está con la cascada informada. Dos, una. Sigue, sigue. La va a tirar el Chori. Sigue la bola. Una bola del Pinole. Buen saque, amigos del Ichi. Los Olivos informan 3-1. Los Olivos informan 3-1. Los Olivos informan 3-2 para el Chor. El torero era bueno, para el club de Neapapapa no falló toda la vida. ¡Lie senses! ¡Lie senses! Hay retas. ¡Lie senses! ¡Lie senses! ¿Cuando va, güey? Cuanto va? ¿Cuanto va? Ya debería terminar, güey. Va. Tengo que ir. y esta buena la bola amigos y fue raya de litchi esta con la cascada en forma 4-1 4-1 el sol y le vamos a pelar la cola espéralo 4-1 arriba son tus besos Malas a malas. Sigue. Ya esta traida la bola amigos y fue Raya del Chori. Taco la Cascada en forma 4-2. Ya esta traida la bola para que salga de una mazuta. Te va a llevar con ese cuadro. Se empezó a sacar a creer. Una raya. 4-2 arriba el Ichi. Malas a malas. Profesivo. 50 perros. Para los tacos. Los tacos valen como 30. Eso no vale nada. Te vas a comer uno y medio hermano. De uno haces dos. No te voy a alcanzar para los dos tacos. ¿De dónde salen los tacos? Mira. Mira. Aparte no anda combinado. No anda combinado. Están el pelo. Están los más chivos de la fresita. El compa Pirlo va a caray. Si habla no es por algo. Ya pasó. Sigue. Sigue. La cigarra. La cigarra. La cigarra. La cigarra. Que pesas feo. Peces diablos que es eso. Que puras curvinas. Robalos y pargos mijo. No están robando. Que pesas diablos. Que caro. Lo peces diablos. Cebichis se me compre… un buen asfase no 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 ay 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 a allá está qué está pasando te vi marihuana sigue sigue y fue raya amigos de litchi saco la cascada en forma 5-2 ¿Qué está pasando, cabrón? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Ya ganaste la otra, no? ¿No quisieron en este el culo? ¿Quién? ¡Buen tope! ¡Sigue, sigue! ¿Sigue? ¿Sigue la bola? ¿Sigue? 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 ¿Sigue, dice el vedor? ¡Hay tope! Hubo tope, dice el vedor! ¡Sigue la bola! ¡Y está traída la bola! ¡Están pidiendo que no pasó la bola! Pero nadie la pidió, parece ser... ¡Sigue la bola! ¡Sigue la bola! ¡Upa! 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 ¡Nos van a demandar a la mierda! ¡No, claro! ¡Que leones! ¡O tu leones! ¡Están pidiendo dinero por venir! ¡No querían pagar! ¡Aparte querían 100 pesos! ¡Querían gastos! ¡Llegaron con la conectora! ¡Llegaron con la conectora! ¡Nos van a venir! ¡Llegaron con la conectora! ¡Vamos! ¡Mamá! 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 ¡Qué buen claro! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué buen claro! ¡Ay, madre! ¡Qué buen claro! ¡Cinco a dos! Buen tope el Pino Olivo Los olivos se forman 6-2 Así es compadre Aquí en Sinaloa somos ricos en ese sentido De que tenemos muy buen pescado Pargos, robalos y turbinas Hay para tirar de bolo No sacan ni lisas cuando van a pescar ¿Qué? No sacan ni lisas cuando van a pescar 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 No sacan ni lisas Tienen una gran gel tilapia Y no sacan nada de esto Saludos a los chivos que están en el centro Si están escuchando dicen Bueno, yo no estoy diciendo Lleiendo comentarios ¡Bien! 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 Gracias. ¿A quién le fuiste? ¿A los que están perdiendo? Que bueno. Sigue, sigue. Fue una vez que lo quiso ir. Sigue la bola. Está traída la bola amigos y fue Raya del Chori. Paco La Cascada informa 6-3. ¿Por qué a Pata Verde no le podía ganar? A Pata Verde no le ganó. A Pata Verde no le ganó. Un Chori. ¡Ay madre que buena bola levantó el Chori! Está traída la bola y fue Raya. Los amigos se informan 4-6. Más recio tiran el Chorizo. La red está amigos como a 2.65 más o menos. Está buena la bola. 2.65 más o menos. La Cascada informa 7-4. Sigue, sigue. ¡Sigue! 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 ¡Siete a cuatro! ¡Sigue! 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 Como que la suelta con una mano esa bola. La suelta con una mano. ¡Sigue! 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 ¡No pasa! ¡Sigue! ¡Nos sigan! ¡ ¿Por qué me apeste a Chivo? ¿Por qué será? Me ha sudado el chino No, pero suda Chivo Yo lo saqué Yo lo saqué 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 7 a 5 7 a 5 8 a 5 8 a 5 8 a 5 9 a 5 8 a 5 8 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 7 a 6 7 a 6 7 a 6 7 a 6 7 a 6 8 a 6 8 a 6 9 a 6 9 a 6 9 a 5 9 a 6 9 a 5 9 a 6 10 a 6 10 a 6 10 a 6 10 a 6 ¡Rabino! ¡Rabino! ¡Eso vale verga! Dice, iban robando, íbamos 5-4 ¡Eso vale verga! Ya le dije que apostara poquito ¡Sigue la bola, mira! ¡Ay, amigos del Sinolío! ¡Está con la cascada en forma 6-1! ¡Pero poquito! No quiero que apueste mucho, porque si se raje va a tener que responderle a poco ¡Espale! ¡Que va a responder hombre! ¡No respondiste por tu hermana! ¡Espale! 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 ¡Se va a tener que ganar el bucho! ¡Se va a venir a correr una cinta ya! ¡Espale! ¡Ya respondió a otras cosas! ¡Oye, porque hay que responder por eso! Pero un poquito... ¡Ya tiró como los mandos! Venga tu nana Ven, saque el chory, amigos Ayos de Aguachillo Los olivos informan 7-1 No cabe, pelón Creo que sí Sigue la bola Y fue raya, amigos del chinomano Vamos con la cascada de informa 0-1 Y con el zurdo La neta, yo daba las caras Pero lo deja riendo la gente Encantada en lo que va a hacer Esto es un pendejo para venderse ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! Gracias. 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 Buenito el balance. Pero, bruno, ¿qué tal? Si un chico no le pongan una cariá porque ya se quedan picados. Ay, borromado. Lo que tarde es que era del colegio. ¿Eh? Lo que tarde es que era del colegio. Esa que te ganaste. Ahí está limonaje allá afuera. Hey, pelón. Pelón. No cabe pelón, chivo. Hey, oíte a toro. Ya esta buena abuela. Ahí fue raya del pino olivo. ¿Cómo me dijiste, chivo? 3-0. ¿Chivo? ¿Por qué si es? Es de mochi, con ti más razón. A la tierra. Usted es el que se fractura a salir del alto viento. ¿Quién lo jugara a ti misma? Yo al profe le voy a gustar, a ustedes dos si les voy a ir el toro, yo y al profe les voy a gustar, al profe, al doc, al doc, profe, nos cae una tochi, al doc y a los toros dos le jugamos, para que vean que esta pareja, oye anda va aquel, anda va, anda va, a ver que la ha tocado ya, a las cantas antes, que picaro, eres mijo eh, yo te he visto tres niveles, pero tres mejor jueguitos al profe, en el billar si, jueguitos de huevo nomas, te la jugamos, te la jugamos pero tirándole el saque al cine, que te tiran a ti hombre, ya empezaron las señoritas, ustedes y yo somos rivales, y en el amor, somos hermanos, y en el amor, se los hermanos podrán una careja, porque ya se quedan fijados, y le ganó, le gira lo dice, a la estrella de la ministerial, a la carta fuerte, pero no me juegan con la jarra, y ahí está diferente la cosa, para que vean, no me juegan con la jarra, la jarra es otro pedo, yo truo con la jarra en la mano y con la zurda su compadre, jajaja para los super les puedo jugar ay madre ay madre le doy a 6 buenos comandante es mas de reparación del carro si te gano me lo reparas y no me lo repago el doble dijiste que eran 4 mil guarados que es que es que no que que dices de guapo a ver si masca bien a ver si masca bien chivo mucho menos yo ya lo he visto jugar me esta relajando mucho con el morzo los atiendo a quien le quiere jugar a quien a ellos dos le damos 5 puntos le damos 5 puntos ahi voy mando que es el morzo por hacer grandes ligas un altima gris me van a tirar el saque a mi donde le voy a tirar la boca los organizadores empezando el pan el pan ya volamos a rato y nos hicimos pesadisimos como un saque si jayate chivo ay que esta va a tirar el saque con el con el no pero si le jugamos no ustedes tirándose el saque ahi dicen esta bien ay te lo cambio para que vean ay diga la bola ay madre que buena bola de las alturas y fue raya amigos charal 3-1 arriba el pino lío buenas a buenas que te hagan? que te hagan a verga perdemos las carias te hagan a machacitas perdemos el la puerta tú tienes hambre o es que ha vuelto a hacer la sana no te hizo hacer el aveieso o que? no la neta no no me hizo esta con machaca en lock jajajajajajajajajaja entonces que pa cuando la jugamos? ¡Vaya verga! ¿Sabes para que bache nomás? El miedo que le tienen. Me están faltando mucha luz. Esta traída la bola de vida si fue Raya del Chori. ¡Ay, yo ya mochilo! Si esta con la cascada informan. 3, 2, 1... Se van a levantar mucha luz. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué puede pasar que no pueda vender un compresor? A ver. No, verga. Tiene como unos 15. No, 15 dice. Padre. Bueno, yo no me conté 15. Ya perdí la cuenta. No, no, no. Estaba hablando con el chino. Fuera tu marido. No. Tire el volado a verga. Voy a aquel lado. No, yo para alivianarse. Para el día del esquino le jugamos y quieras a verga. ¡Cállate! No tiramos un volado. Es más, salganse a la verga. Estoy muy afuera. No me gritan, no me dicen nada. No me gritan, no me dicen nada. Sálganse a la verga. No quiero que golpees en el suelo. Y ando despacado ahorita. Pagándole esta chachala. ¿Va a jugar la chino? ¿Va a jugar la chino? ¿No está en muleta? ¿Va a jugar en Callejones o allá en la noventa y dos? Eh, la ministerial. No pasa la bola, amigos. Si fue rayada del chori. ¡Ay, oye, huachero! Los amigos se informan. 3-3. Y si llegamos, le ganamos. 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 Me dan ganas. Ahí está, emoción. Si, yo los atiendo a estos dos. Así con el profe, los atiendo a este y al B también. Los atiendo yo con el profe. ¡Eh! Vamos a ver este juego. Te tengo respeto. Nosotros tres por ustedes tres le jugamos. Hombre, chivo. ¡Cállate! Nosotros tres por ustedes tres. Si no le cumple a la vieja. Te puedo dar tres malas. Te puedo dar tres malas. Te puedo dar tres malas. Se lo voy a dar te puedo dar. Se descontroló la gente. Sigue la bola. ¿Qué rollo? Y fue rayada del chori, amigos. Está con la cascada y forma 4-3. Se va arriba el chori. Un alti, Magritte. ¿Quién lo trae? Un par de chivos. Se le gana. Vuelvo, Chaparri. ¿Por qué no vio contigo? Me quiere. Un saludo. No, no. 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 Si se puede meter la visión así para arriba, y no da aquí. Se emparejo la cariada ¿Cuántos 4? Tirándole el saque al? Tome, dale. ¿Es si arreglar? No le entran a esto, pero queremos jugar dos para dos, pero una bañera puede entrar esto con otra. ¿Una bañera? A mí me gustaría jugar a esas para que te pude. ¿Una bañera? ¿Ustedes tres? Ah, tres para tres. ¿A quién te llaman? A ver, a ver. ¿Pero qué es más salvador? Si quieres, si quieres ver ya. Si quieres ver ya. Si quieres ver ya. Le decimos al güero antiguo si quieres ver ya. ¡Una bola el Pinolido, eh! Me falta el cuello, güey. ¿Qué raro, compaú? ¿Cómo anda, viejón? ¿Qué dice? No, profe, mi hijo, profe. ¡Gira! ¡Gira! Y entró el saque el Juanchino. Fue raya, amigos del Pinolío. ¡Ay, olga, Juanchino! Los amigos se forman 5 a 4. ¿Por qué será? El único que perdió. ¡No pasa la bola el Shory, amigos! Si fue raya del Pinolío. ¡Ah, con la pescada en forma 6-4! ¡Ah, choc! ¡Ah, choc! ¡Ah, choc! ¡Ah, choc! El único que perdió fue el Ismael. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Es que está remotado? ¡No, es que me pagaste, no! ¡Anda la chocita! Si no tuviera ganado a ti, manda la chocita. ¡Anda la chocita! ¡Ay! ¡Ya la chocita! Mira. ¡Lle a Dios de amor me sigue sacrando! ¡Yo estoy un lejos de ahogado pagando a tres euros! ¿Tiene volado dos calavergas una vez? ¡Con un mongolo aquí lo va a ganar! ¡Qué bienes, qué bienes! ¡Son los calzones con la junta! ¡Saludos para el niño Barbón! El Manolo dice un saludo. ¡Copa Marcos Neales! ¡Chivo! ¡Ay, madre! ¡Está quemado! ¡Está quemado! ¡Está quemado! ¡Las abolateñas angostureñas! ¡Las abolateñas angostureñas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa empezar a asustar! ¡Tengo ganas de hacerlo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Está fuera la bola amigos! ¡Si fue Rayo del Chori! ¡Cayos y huechillos amigos! ¡Si forman seis cinco! ¡¿Qué está pasando?! ¡Soy yo qué hijo de tu puta madre! ¡Ay, yo si no sé qué! ¡Ay, madre! ¡Hilen! ¡Soy amigos! ¡Autorrefrigeraciones Johnny Hernández sin forma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Seis, seis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, madre! ¡Él saquea el... ¡Gira! ¡Fue en tope del panchino amigos! ¡Y fue Rayo del Chori! ¡Vamos por la cascada y cari de huechillos! ¡Si amigos se informan! ¡Siete, seis! ¡Entonces! ¡Otro! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ponga, venga! ¡Venga! ¡Ponga, venga! ¡Ponga, venga! ¡Ponga, venga! ¡Jajaja! ¡Los que le ayudan a vender algo! ¡Ponga, venga! ¡Ponga, venga! ¡Ey! ¡Hombre! ¡Bajado, mira! ¡Qué buena bola el Pinolivo! ¡éguenos, venga! ¡Ponga, venga! ¡Ponga, venga! ¡Ponga, venga! ¡Ponga, venga! ¡Te acarreas a ver! ¡Venga, vela! ¡Ponga, venga! ¡Venga! ¡Que buena bola! ¡Ya buena! ¡Que buena bola! ¡Que buena bola! ¡O Nadie se nos cuen todos! ¡Muy bien! ¡Como va a quedar! el pateado y el guapito no querían pagar que son jugadores venimos por la chispa que entre gratis y que le dieran bebida y no quisieron pagar los 50 pesos con la de palo igual que tu como para pata verde oye ese pata verde agarró el lucho del póker ahora pero que haría allá va y se roja va a ser chile grande la rebega se reproducí ayer le parió la vieja hace poquito como el otro día ya se que era el bueno es el que le enseñaste sigue la bola ya la agarró con chino vamos a ver y si se acabó la cariada amigos ganó el chori que sorprendente y ¡Suscríbete!